Esta semana en Backstakes con Jackie Félix me encuentro ni más ni menos que en el estadio La Corregidora de los Gallos Blancos del Querétaro, así es, y ustedes están viendo el calentamiento previo al encuentro de la jornada 11 de los Gallos Blancos contra los Diablos Rojos del Toluca y por supuesto ahí en medio de la pantalla tienen a Ronaldinho, así es, calentando como todos los demás elementos de este equipo, mírenlo, muy bien, colaborando con los compañeros que serán banca, pero bueno, se vive mucha emoción en Querétaro por la llegada de este crack de talla internacional y no es para menos señoras y señores, todos son el número 49 aquí en Querétaro, obviamente el 49 es el número que aporta Ronaldinho, así es que el impacto mediático que ha tenido este jugador para los Gallos Blancos, bueno, ¿qué les puedo decir? Todos queremos verlo jugar, todos queremos ver la magia de Ronaldinho en la cancha, y también todos queremos su camiseta y su autógrafo, yo lo quiero, ya lo conseguiré y se los presumiré en otra emisión más backstage, pero bueno, les quería dar una probadita, está muy lejos porque estoy en el palco de prensa, ya saben, mis palcos de prensa de cada estadio, ahora ahora les muestro dónde me encuentro, por eso es que los ven de lejísimos, pero ahí está, con este movimiento telúrico les presento, no te escondas Navarrete, ahí está, Navarrete se parece que está castigado, el fin de semana pasado también le tocó ser mi camarógrafo, bueno, parte de los compañeros que están aquí, miren estos gallos, no trae número, les quería enseñar el número de la camiseta, bueno, allá va uno con el 49 de Ronaldinho, gallos, gallitos y gallinas, todos tienen el número 49, me está quedando mal porque no se pasa, bueno, miren, ahí va otro, no es el mismo, eh, bueno, ya me pasé de tiempo, me despido desde el palco de prensa de la corregidora.